Hola, mi nombre es Marisabel Ruiz y yo nací y crecí en Guatemala. Siempre he sido una embajadora de Guatemala a donde quiera que voy. Me encanta hablar del país del que vengo, ya que sé que es un país lleno de oportunidades. La razón por la cual he estado aplicando a Globos Shapers es porque me considero una Globos Shapers. Y es porque... Trae, trae, hola. Hola, mi nombre es Marisabel Ruiz y yo nací y crecí en Guatemala. Me fui a estudiar a España Administración y Economía y luego hice un exchange program en la Universidad de Hong Kong. Una de mis pasiones ha sido viajar y conocer el mundo. He tenido la gran oportunidad de conocer más de 50 países. Y la verdad es que siempre he sido una embajadora de Guatemala y país o ciudad donde voy. Siempre hablo de las grandes oportunidades y lo lindo que es mi país. Es por esto que considero que soy una gran candidata para Globos Shapers. Ya que sé que siempre voy a llevar a Guatemala en alto y voy a hacer todo lo posible para que Guatemala salga adelante. Uno de los proyectos que empecé hace un año se llama Shiba, el que busca ayudar a que todas las niñas guatemaltecas saquen su máximo potencial. Una de las razones por qué las niñas se salen de la escuela a tan temprano edad es porque muchas de ellas les viene la menstruación y no tienen nada que poner. Entonces la verdad es que esto me llamó mucho la atención y quería hacer algo al respecto. Fundé la primera tienda para vaginas especializada solo en productos femeninos, en donde vendemos más de 200 productos y distribuimos ya a todo Estados Unidos. Por cada compra que recibimos en Shiba, nosotros ayudamos a una niña en Guatemala para que sí pueda ir a la escuela dándole herramientas necesarias. Adicionalmente a todas las sanitarias pues estamos agregando el programa, programas de educación para la tecnología, autoestima, entre otros. La verdad que estoy muy contenta con este proyecto ya que estamos inspirando no solo a mujeres en áreas rurales sino a mujeres en cualquier área del país y en cualquier parte del mundo. Formamos un programa de embajadoras en el que ya casi contamos con 80 embajadoras alrededor del mundo. Esto y otras iniciativas va a lograr que no solo las guatemaltecas salgan adelante sino que todas estén inspiradas por el gran confesión que hay en Guatemala. Gracias.